¡Hola mis niñas bellas! Sean bienvenidas a este nuevo vídeo. Ustedes ya pudieron observar los acrílicos que estoy utilizando, mis niñas cuando yo no les muestro la tapita de la marca del acrílico que estoy utilizando es porque es una mezcla que yo he realizado. En esta ocasión me dieron muchísimas ganas de utilizar este glitter en tono rojo que estuve realizando hace bastante tiempo, pero no sabía muy bien con qué combinarlo y también unos días antes tuve una idea de utilizar el glitter de Fantasy Nails de la colección de Rose Gold, pero también me acordé de la mezcla rosita que había utilizado y dije bueno pues entonces hago dos diseños o cómo los puedo combinar y este fue el resultado. Ya ustedes están observando cómo yo estoy aplicando este acrílico súper bellísimo en tono rojo, lo voy a completar igual en el dedo anular, voy a hacerlo de manera así total las dos uñitas para que destaque muchísimo y también llame mucho la atención. Ahora estoy en el dedito medio y voy a estar colocando esta colección de Fantasy Nails. Este tono en particular a mí me gusta mucho por los destellos grandecitos que tienen rosa y también cuando estuve trabajando con mis clientas este era un tono que les encantaba demasiado, me lo pedían mucho, tenía la opción de escoger varios colores, pero siempre escogían este para su dedo de la decoración y pues yo encantada porque también a mí me gusta. Lo voy a estar colocando en la manera en la que ustedes lo están viendo, no por completo en la uña y tampoco quiero llenar demasiado lo que es el área donde lo estoy colocando, simplemente acomodarlo de cierta manera para que no se vea muy tosca la decoración y después ya que tengo esto completamente acomodado y muy bien aplanado, ahora sí es momento de tomar mi acrílico rosita que es que ustedes vean qué hermoso se ve ese color, de verdad queda fabuloso. Déjame tu comentario si a ti también te gustó esta mezclita que realicé, de hecho les voy a poner por aquí arribita el video de donde lo realicé, porque fue una mezcla que hice hace muchos meses con una tiza y con un morterito y vean qué bonito es el resultado. Lo voy a estar colocando desvaneciendo en donde se une lo que es el borde libre y la uña natural y también lo voy a estar colocando muy bien procurando sellar perfectamente el área de cutícula para que se vea una bonita aplicación. Y voy a realizar lo mismo en el dedo meñique y en el dedo pulgar. Ahora les estoy mostrando que estuve realizando igual la misma aplicación con el acrílico de brillos rojo en el dedo anular. En esta parte les estoy mostrando cómo estoy aplicando lo que es el área de la uña natural y el área de cutícula al momento de que yo encapsule me enfoque más en donde están los glitters y esa parte donde ya tiene ese acrílico rosita en el área de cutícula casi no encapsule para nada. Mosa, si tú estás viendo este video y aún no te has suscrito, yo te pido de favor que corras ahí súper rapidito a darle clic a ese botoncito para que te suscribas y también que actives la campana de notificaciones para que seas de las primeras hermosas que vengan a visitarme cada vez que suba un nuevo video y tengas la oportunidad de dejarme tu comentario. Ahora aquí ustedes pueden observar cómo estoy realizando la aplicación de estos hermosos brillos en el dedo pulgar. También tengo que comentarles mis chicas que la base que yo tengo en estas uñitas la realicé con forma escultural las negritas de Organic Nails que son las últimas que sacaron y estuve haciendo mi base a un largo número 5 tratando de hacerlo en punta coffee pero la verdad es que hay unos deditos como que sí me salen bien pero hay otros deditos que se me complican un poco más hacérmelos a mí mismo y a veces batallo y lo pienso para realizarme escultural pero pues pasó que a Angélica se le echó a perder su resina y no se pudo pegar sus tips y entonces pues no me quedo de otra, así aprovechamos y también practicamos. Recuerden siempre acomodar perfectamente la perla que van a colocar en el área de cutícula y sellarla muy bien. Ahora que ya tengo mi aplicación lista procedí a realizar el encapsulado aquí se los estoy mostrando que ya están todas mis uñitas encapsuladas y voy a limar para proceder con mi decoración. Ahora sí es momento de decorar estas uñitas, estuve muy tentada a no colocarles absolutamente nada en la parte de arriba porque a mí me gusta mucho que el brillito de la decoración que yo apliqué destaque, que llame la atención sin que estén otras cosas arriba como que bloqueando todo ese brillo súper fabuloso pero en esta parte como en el área de la cutícula pues no tiene brillito entonces dije voy a colocar unos cuantos cristales y es entonces que estoy aplicando estos Swarovskis, los que ustedes están viendo son del número 10 luego procedo a aplicar unos que me parece que son del número 7 y ya no apliqué nada más, los dejé así como en una línea un poquito digamos solitarios los cristales pero también se ven llamativos. voy a estar realizando exactamente la misma aplicación de esos cristalitos en las tres uñitas donde tengo ese tono rosita en el área de cutícula el gel que yo apliqué para colocar estos cristalitos ya algunas saben y si no saben aquí les comento que es el gel de construcción en tono cristal de la marca de Nile Factory que por cierto ya me duró bastante porque únicamente lo utilizo para aplicar cristales y pues tampoco es como que use demasiados cristales. Una vez de que me asegure que los cristales están donde yo los quiero es momento de curarlos en lámpara para proceder con la aplicación de mi gel final y en esta ocasión estoy utilizando este de la marca de MC. Voy a estar aplicando absolutamente en todas las uñas y aquí no sé si ustedes puedan observar muy bien que al momento que yo estoy colocando el gel como que se abre como que no es compatible con mi uñita lo que hago es darle varias pasadas y agarrar un poco más de producto esperar a que se asiente y dejándolo así solito por unos segundos si logra quedar mejor. Mis chicas bellas no se crean que ya me olvidé de mandarles saluditos especiales eso nunca va a pasar yo siempre voy a estar aquí cuando tengo un nuevo video voy a tenerles sus saluditos y en esta ocasión son para todas mis chicas hermosas que me estuvieron dejando un hermoso y muy lindo comentario en el video anterior ya saben como siempre yo se los agradezco de todo corazón y después de terminar de aplicar mi gel finalizador mi gel V de esta marca que es MC voy a proceder a meter mis deditos en lámpara y lo voy a estar dejando aproximadamente creo que con este gel los dejo un minuto y medio para asegurarme que esté muy muy bien seco ustedes para que no tengan esa dudilla pueden dejarlo inclusive dos minutos y después de aplicar mi aceite para cutícula así es como estas bellísimas uñas están terminadas esto ha sido todo por el día de hoy mis chicas hermosas mis niñas bellas muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video gracias por dejarme tu like por dejarme tu apoyo con un comentario y también por suscribirte si eres nueva yo te mando un beso enorme y también como siempre te deseo muchísimos éxitos hasta la próxima bye bye